Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Spanish with Antonio. En el vídeo de hoy os traigo 8 expresiones que están relacionadas con algún animal. No necesariamente que estén relacionadas con un animal, sino que contienen una palabra que es un animal. Hay muchísimas más, pero os he traído 8 que a mí me parecen bastante curiosas y que utilizamos mucho además. Antes de empezar, quiero recordarte que puedes inscribirte en mi curso online Entiende el Acento Andaluz. Un curso en el que nos centramos en la comprensión auditiva del acento del dialecto andaluz a través de lecciones en vídeo, a través de ejercicios de comprensión auditiva, transcripciones, glosarios, quizzes y mucho más. Os voy a dejar por aquí el vídeo en el que os cuento un poquito más de qué trata este curso y cómo podéis acceder a él. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a empezar con estas 8 expresiones que contienen un animal en ellas. La primera que vamos a ver es ser un lobo solitario. Ser un lobo solitario es ser una persona que es muy independiente y lo hace todo de forma autónoma. No quiere saber nada de la gente, no quiere incluso relacionarse con la gente o pedir ayuda, sino que siempre actúa por su cuenta. Lo decimos de forma un poco despectiva, un poco negativa, digamos, porque, bueno, pues no nos gustan los lobos solitarios en España. Somos personas muy sociables y lo decimos de forma un poquito despectiva. Por ejemplo, imaginad que conocéis a alguien que es bastante introvertido, que es muy tímido y que lo hace todo solo. Si va a comprar, va a comprar solo. Si va al cine, va al cine solo. Si hace deporte, le gusta hacer deporte solo. Todo lo que hace es en solitario, es sin compañía. De modo que esa persona podríamos decir que es un lobo solitario. La siguiente es una exclamación, pregunta exclamación, que hacemos cuando algo nos sorprende de una persona. Cuando una persona dice algo o hace algo que nos sorprende y que nos llena de estupor. Que es, ¿qué mosca te ha picado? ¿Qué mosca te ha picado? Bien, decimos esto, como digo, si, por ejemplo, yo repentinamente hago, doy un golpe a la mesa, hago inesperado, algo que no os esperabais y que no sabéis por qué lo hago, vosotros me podéis decir, pero Antonio, ¿qué mosca te ha picado? ¿Qué mosca te ha picado? O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué has golpeado la mesa? Siguiente. Tener una vista del lince. Tener una vista del lince. Bien, el lince es este animal que, bueno, los hay en varios sitios de Europa, creo, pero aquí en España tenemos el lince ibérico, ¿vale? Que además es un animal que está protegido porque está en peligro de extinción, lamentablemente. Pero bueno, este animal es una especie de gato que tiene muy buena vista. Entonces, si tenemos vista del lince, significa que vemos muy bien, sobre todo de lejos. Vemos súper bien de lejos. Entonces, si sois de ese tipo de personas que ve las letras de los carteles a 100 metros, se podría decir que tenéis vista del lince. Tenéis vista del lince. Siguiente. Estar hecho un toro. Estar hecho un toro. Bien, el toro es este animal que posiblemente conozcáis debido a la tradición española de los toros. Y el toro, como podéis ver, es un animal muy fuerte, con mucha musculatura. No querríais estar delante de un toro, seguramente. Pues bien, estar hecho un toro significa tener muchísima fuerza. Ser muy fuerte. Entonces, si estáis yendo al gimnasio y estáis cogiendo mucho músculo, os estáis poniendo muy fuertes. Entonces, si alguien os ve, seguramente os diga, wow, te estás poniendo como un toro. Moverse como pez en el agua. Moverse como pez en el agua. ¿Qué significa esta expresión? Significa que una persona, si se mueve como pez en el agua, está muy cómoda en ese contexto, en esa situación, en ese trabajo. Por ejemplo, si un trabajador se mueve como pez en el agua en su trabajo, significa que no tiene ninguna dificultad en su trabajo. Que parece que todo fluye para él, que es algo natural para él o para ella. Sexta, ser un gallina. Ser un gallina. Bien, si somos un gallina, significa que somos muy poco valientes, somos muy cobardes, no nos atrevemos a hacer cosas. Por ejemplo, un amigo vuestro tiene miedo a la oscuridad y no se atreve a entrar en una habitación que está muy oscura. Entonces, vosotros le podéis decir, eres un gallina, eres un gallina. Siete, repetir como un loro. Repetir como un loro. Bien, sabéis que los loros son animales que imitan aquellas cosas que oyen. Entonces, si nosotros repetimos como un loro, básicamente repetimos exactamente algo. Lo repetimos todo palabra por palabra. Así que, por ejemplo, si tenéis una exposición oral, lo podéis aprender de memoria. Podéis aprender de memoria el texto. Y en la exposición, en la presentación, podéis repetir como un loro lo que habéis aprendido. Es decir, decirlo todo seguido, palabra por palabra. Y finalmente, mi favorita. Que es a otra cosa mariposa. A otra cosa mariposa. Una mariposa es esto. Y realmente, pues, no tiene ninguna relación el significado con el animal. Es más bien la rima. Cosa mariposa. Pero bueno, utilizamos esto, básicamente, cuando queremos cambiar de tema. Queremos cambiar el asunto del que estamos hablando o el asunto en el que estamos trabajando. Queremos cambiar lo que estamos haciendo. Entonces, imaginad que termináis una tarea que teníais que hacer y cuando termináis tenéis otras cosas que hacer. Entonces, cuando terminas la primera tarea, puedes decir, bueno, a otra cosa. Maniposa. Seguimos. Tenemos que cambiar de asunto. Tenemos que cambiar de tarea ahora. Esta expresión, además, es bastante coloquial. Así que, tenedlo en cuenta si la vais a utilizar en un contexto formal. No la utilicéis en un contexto formal. Siempre es en un contexto coloquial familiar. Y estas son las ocho expresiones que os quería enseñar. Como veis, a veces no tiene ninguna relación con el animal. Pero, igualmente, resultan curiosas y, de verdad, que las utilizamos mucho. La mayoría de ellas las utilizamos bastante. Entonces, bueno, eso es todo. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, dadle a like. No os olvidéis de suscribiros al canal y de activar las notificaciones. Y si conocéis alguna otra que las hay, podéis escribirla en los comentarios para que todos aprendamos. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!